qué tal amigos que me siguen en facebook el día de hoy les voy a les voy a mostrar este vídeo de un pequeño detector de las famosas funciones que a veces muchos les hacemos el feo porque es un detector supuestamente básico pero no deja de ser detector es lo que no tomamos en cuenta bueno este detector es un es un famous trails es americano y pues es bueno de hecho este las funciones son muy buenas tienen los modos tiene ground balance sensibilidad discriminación y pues bueno yo este detector al igual como el md el md 5008 creo que es el de 3.5 metros este bueno lo calibro igual igual que es en otro vídeo ya también lo mostré como se calibra además de que en youtube y los amigos de master detector estoy en un vídeo de cómo de cómo calibrarlo bueno yo esto lo tengo calibrado de esta forma y ahorita que salí a hacer una prueba tratando sin qué hacer este me encontré con una pequeña marca y dije bueno voy a hacer un vídeo para demostrar que si detecta no sé que si sirven porque luego hay comentarios que no que es muy sencillo que es muy básico chocolatero y pues quizás sí pero pues no deja de ser un detector bueno esta es la tierra voy a dejar para que se vea no he enterrado nada o sea si dan cuenta la tierra está este es calabarrí para hacer el vídeo no está removida la tierra o sea es un metal que está ahí y bueno decidí grabarlo para descubrir juntos qué es lo que lo que está ahí voy a encenderlo me voy a pasar y aquí está la marca que encontré y si se dan cuenta alrededor no hay nada no hay nada y aquí en el centro me está dando la marca y bueno vamos a verificar qué es lo que tenemos aquí pensé que estaba encima pero ya veo que no creo que ya está aquí y aquí está y aquí está salió el fior si ahí está está más o menos como a unos tres centímetros no sé unos entre tres sí unos tres centímetros que está ahí pero si es un fierro ya lo pasan a ver está enterrado lo voy a continuar desenterrando para mostrarlo pensé que estaba más encima por eso estoy empleando el Profines pero no dañarlo pero bueno aquí está pero bueno aquí está es un metal grande sí como pueden ver entonces sí sí sirve no ya se ve que tiene tiempo ahí enterrado y está oxidado se acasan a ver ahí pues bueno amigos como pueden ver son buenos detectores lo que dicen que son playeros quizás sí pero vuelvo a lo mismo no dejan de ser detectores sea como sea sirven y nos ayudan ahí está la prueba y nos voy a seguir sacándolo voy por el apoyo de una de una pala no estoy grabando un tiempo real para que vean si se dan cuenta la tierra está muy dura está dura la tierra y ahí está amigos miren lo que acabamos de descubrir es no sé cómo se llame pero es una vieja pieza como para reglar zapatos qué tal amigos he encontrado con un simple famous trails el famoso el famoso detector nueve funciones chorcolatero como le dicen y vean lo que encontramos con él amigos comprobado su amigo José Aguayo les demuestra que sí sirven que son buenos y que sea como sea son detectores saludos a todos amigos aquí un hallazgo de este día 14 de febrero del 2017 saludos amigos y 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 ¡Gracias!